Es viernes 6 de mayo y estamos en la planta reformadora, donde ya están prácticamente terminando de colocar todos los equipos. Hemos tenido una semana muy intensa de trabajo y vamos a continuar así. Va el reporte esta semana. El proyecto ha ido caminando en etapas. En este momento estamos en la recepción masiva de equipos y accesorios. En esta semana arribó al puerto de Dos Bocas la embarcación L.O.A. Fortune, con módulos y torres que se descargaron para su inmediata instalación en la refinería Olmeca. De igual manera arribaron en la embarcación Roll Dock Sky 6 calentadores correspondientes a la planta combinada del paquete 1 de Ica Fluor. En las plantas químicas de los paquetes 2 y 3 se colocan los módulos sobre las cimentaciones ya construidas. Se continúa con la instalación de las estructuras metálicas en el cuerpo de los tambores de coque en el paquete 1 y la pavimentación en el área central de la planta combinada. Asimismo se instalan equipos de la planta de alquilación y en la planta regeneradora de aminas dentro del paquete 4 a cargo de Techin incluyendo la instalación de varias torres fraccionadoras y agotadoras de proceso. En la planta de efluentes se termina la construcción de edificios de servicio y en la planta de cogeneración continúan actividades en la zona de recuperador de calor y de caldera auxiliar. El avance en las 39 subestaciones es del 89% y se continúa con la colocación de transformadores eléctricos. Concluyó el armado de las cuatro torres de enfriamiento y se trabaja en los internos de las torres y pavimentación externas. Los trabajos de construcción en las diferentes plantas químicas se llevan a cabo en turnos durante las 24 horas dentro de la ejecución acelerada. En el área administrativa se trabaja en el detallado de cuarto de control y se avanza en los trabajos de los tres murales que habrán de embellecer el interior de los edificios. En las actividades de integración se avanza en el tendido de tubería en el acueducto y gasoducto, así como en la bocatoma hidráulica. En el área de almacenamiento se continúa con la integración de líneas. Continúa el traslado de plantas de ornato desde el vivero hasta las áreas verdes de la refinería.